Hacer esta muestra fue algo muy lindo, porque no podemos decir que fue un trabajo ardo, fue algo muy lindo. Sinceramente, mostrarle a nuestra ciudad y a todos los que pasan ocasionalmente por ella, quién fue Juan Manuel Degrati, es un orgullo. Este personaje, que aquellos que deciden googlearlo, está para poder saber un poco más de su historia. Y este viaje que realizó con tan solo 22 años, llevaron a que hoy podamos hacer esta muestra, Diarios de Motocicleta, un nombre que ya suena, que por ahí generó algún tipo de confusión, porque todos pensábamos que hablábamos de otro personaje, pero no, hablamos de uno nuestro, de uno bien, bien fueguino. Así que Diarios de Motocicleta es una muestra fotográfica y de su historia, que va a estar emplazada en nuestra torre de agua, que hemos transformado en un lugar de muestra constante. En este caso, vamos a documentar con fotos y algunos relatos este viaje que hizo Juan en 1960 de Ushuaia, Alaska. Nada menos que una motocicleta, en una alpina 1960. Moto nueva, por lo menos. Arrancó siendo nuevo. La verdad que un viaje plagado de aventuras y seguramente un viaje plagado de una experiencia increíble que él hizo con, vuelvo a decir, jóvenes 22 años, 28.000 kilómetros, 32 meses de viaje. La verdad que pensar eso en esa época debe haber sido de una visión increíble, ¿no? Un espíritu público de emprender. Juan, por la historia de su vida, se ve que ha sido una persona muy inquieta, ¿no? Porque fue el primer responsable del INTA local, fue el primer periodista que transmitió la carrera de la hermandad, creó el sindicato de petróleo. La verdad que muchas cosas, una persona que tal vez debería ser recordada más a menudo.